A veces me preguntan, ¿por qué debo cargar más? ¿Por qué debo cargar a partir de 10 soles o a partir de 15 soles? La respuesta es simple y es para beneficio de cada uno de los clientes. Si yo soy un cliente que usa el sistema 5 veces a la semana, ¿estoy evitando qué cosa? Hacer cola las 5 veces que vengo en lugar de hacer una sola cola. ¿Qué estoy ahorrando? Estoy ahorrando 10, 15 a 20 minutos por semana, tiempo que puedo usar para descansar, para pasarla con mi familia o para lo que yo quiera. Aparte de ahorrar tiempo, el hecho de tener tu tarjeta asociada al DNI, el hecho de recargar de manera inteligente, te permite acceder a todos los concursos, promociones y beneficios que la Línea 1 prepara de vez en cuando para sus clientes. Asimismo, regalamos también paquetes de 6 meses de viajes gratis en la Línea 1. Concursos a los que solamente pueden acceder aquellos clientes que tienen su tarjeta asociada al DNI. Por eso, estimados clientes, los invitamos a personalizar su tarjeta, a que tengan una tarjeta individual, para que puedan acceder al sistema de manera segura, de manera cómoda, de manera confiable, accediendo a todos los beneficios que un sistema como la Línea 1 puede ofrecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!